Buenas noches. Nuestra gran nación está viviendo un momento sin precedentes. Estamos con la mayor crisis de salud y el colapso económico mayor desde la Gran Depresión. Tenemos racismo sistémico y la amenaza para nuestro planeta del cambio climático. Y en medio de todo esto tenemos un presidente que no sólo es incapaz de tratar de lidiar esas crisis, sino que nos lleva por el camino del autoritarismo. Esta elección es la más importante de la historia moderna de este país. Como respuesta a la crisis sin precedentes que tenemos, necesitamos una respuesta sin precedentes, un movimiento como nunca antes de la gente preparada para manifestarse por la democracia y la decencia contra la codicia, la oligarquia y la intolerancia. Y necesitamos a Joe Biden como nuestro próximo presidente. Voy a aprovechar esta oportunidad para decirle una palabra a las millones de personas que apoyaron en mi campaña este año y en el 2016. Amigos míos, gracias por su confianza, apoyo, amor que mostraron para Jane, para mí y nuestra familia. Juntos hemos llevado al país en una nueva dirección, mostrando que todos negros, blancos, latinos, oriundos, asiáticos, americanos, homosexuales, heterosexuales, todos estamos en una nación basada en los principios de justicia, amor y compasión. Nuestra campaña se terminó hace algunos meses, pero el movimiento sigue y se fortalece día tras día. Muchas de las ideas que apoyamos, que hace algunos años se consideraban como erráticas, ahora son claramente apoyadas. Pero que quede claro, si Donald Trump es reelegido, todo el progreso conseguido estará en peligro. Y esta elección es el mantenimiento de esta democracia. Durante el mandato de este presidente, lo impensable se ha convertido en normal. Intenta evitar que la gente pueda votar, reduciendo el rol de correos, atacando a manifestantes pacíficos, intentando quizás incluso retrasar las elecciones y diciendo que no saldría del despacho oval si perdiera. Esto no es normal y nunca debe ser tratado como algo normal. Bajo esta administración, la autoridad se ha impuesto en nuestro país. Yo y mi familia y muchas de sus familias saben cómo el totalitarismo destruye la democracia, la decencia y la humanidad. Mientras esté yo aquí, yo trabajaré con gente progresista, moderados y también con conservadores para preservar esta nación de la amenaza que muchos de nuestros héroes intentaron derrotar y murieron por esta causa. Este presidente no solo es una amenaza para la democracia, sino que también rechaza la ciencia y nos ha puesto en peligro. Trump ha atacado a médicos científicos que intentaban protegernos de la pandemia, rehusando tomar decisiones fuertes para producir mascarillas, batas y material que necesitan nuestros trabajadores. Nero estaba tocando su arpa mientras Roma ardía. Trump ha hecho lo mismo. Sus acciones han causado 170.000 muertes y tenemos un país que sigue sin estar preparado para proteger a su pueblo. Es más, la negligencia de Trump ha aumentado la crisis económica que vivimos. Desde que empezó esta pandemia, más de 30 millones de personas han perdido su trabajo y muchos han perdido su cobertura médica. Muchas familias se preguntan cómo darán de comer a sus hijos y están preocupados de que les desahucien de sus casas. ¿Qué respuesta da Trump en vez de mantener la paga de 600 dólares a la semana que recibían los trabajadores y los cheques de 1.200 dólares que muchos de ustedes recibieron en vez de ayudar a las pequeñas empresas? Trump preparó unos decretos ejecutivos fraudulentos que no contribuyen en nada a la hora de tratar de los problemas. Amenazando al mismo tiempo el futuro de la Seguridad Social y Medicare. La realidad es que incluso antes de la respuesta negligente de Trump a esta pandemia, demasiadas familias trabajadoras se vieron trituradas, sin esperanzas de seguir adelante. Juntos tenemos que tener una nación más justa, con más compasión y que sea una que incluya a más gente. Sé que Joe Biden luchará desde el primer día por eso. Les voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo Joe nos va a llevar hacia adelante. Él apoyó el sueldo mínimo a 15 dólares la hora. Eso le dará a 40 millones de trabajadores una subida de salario y subirá a todos los demás. Joe también hará que sea más fácil para que los trabajadores se unen a sindicatos. 12 semanas de ausencia por familia. También la posibilidad de que los niños de 3 y 4 años vayan a guarderías y que el seguro médico sea posible para muchas familias. Él ayudará a reconstruir la infraestructura que se cae y luchará contra el cambio climático, empujando por una energía eléctrica en los próximos años. Esto creará millones de buenos puestos de trabajo en todo el país. Como saben ustedes, somos el único país industrializado que no garantice seguro médico para toda la gente. Mientras Joe y yo no estamos de acuerdo sobre cómo llegar al fin que nos proponemos, él tiene un plan que ampliará el seguro médico y reducirá el coste de las medicinas con receta. Primero, la edad de Medicare se bajará de 65 a 60 años. Para ayudar a reformar nuestro sistema judicial deficiente, Joe acabará con las prisiones y los centros de detención privados, el problema de las fianzas y para sanar el alma de este país, acabará con esas divisiones y el odio creados por Trump. Acabará con esa demonización de los inmigrantes, acabará con los nacionalistas, acabará con la intolerancia religiosa y los ataques horribles sobre las mujeres. Amigos míos, les digo a todos, a todos los que apoyaron a otros candidatos en las primarias y a los que votaron por Donald Trump en las últimas elecciones, el futuro de nuestra democracia está en juego, el futuro de nuestra economía está en juego, el futuro de nuestro planeta está en juego. Tenemos que unirnos para derrotar a Donald Trump, elegir a Joe Biden y Kamala Harris como nuestro próximo presidente y vicepresidenta. Amigos míos, el precio del fracaso es demasiado importante para imaginárselo. Gracias. Mi sueño estadounidense es tener un país donde tengamos personas, un Estados Unidos, que tengamos personas con viviendas asequibles, que todos tengan acceso a salud y medios para cuidarse a ellos y a su familia, acceso a igualdad. Joe Biden a lo largo de su carrera se ha enfocado en reconstruir la clase media. Necesitamos un líder que respalda a nuestros sindicatos para las personas trabajadoras. Necesitamos un líder que respalde, que nos acompañe en esta crisis. Yo creo que Joe Biden tiene la experiencia, la plataforma y la posibilidad de construir mejor Estados Unidos. Quiere cosas buenas para todos los estadounidenses, no solo para unos pocos.